Música Tercer domingo del tiempo ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo del 1 al 4 Y el capítulo 4 versículo 14 al 21 Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros Tal y como nos los transmitieron las que vieron desde el principio Y que ayudaron en la predicación Yo también ilustré Teofilo después de haberme informado Vineososamente de todo desde sus principios Pensé escribítelo en orden Para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto Impulsado por el Espíritu y volvió a Galilea Iba enseñando en las sinagogas Todos lo alababan Y su fama se extendió por toda la región Fue también a Nazaret Donde se había criado Entró en la sinagoga Como era su costumbre Como era su costumbre hacerlo los sábados Y se levantó para hacer la lectura Se le dio el volumen del profeta Isaías Lo desarrolló y encontró el pasaje que estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Y comenzó a hablar diciendo Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura Que acaban de oír Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio nos presenta San Lucas Un prólogo en el que expone el método que ha seguido Para exponer su obra Ha usado tradiciones vivas, orales y escritas Hoy sabemos que usó el Evangelio de Marcos como fuente Lucas se ha informado cuanto ha podido Para escribir sobre Jesús de Nazaret No obstante su obra no es la historia de Jesús Si no es el Evangelio de Jesús La buena noticia de Jesús Y en la sinagoga de Nazaret Es donde se comenzó a escuchar Esa buena noticia para todos los hombres Jesús comienza en una región pagana y poca religiosa No empieza en Jerusalén Lucas es consciente de que Jesús es el profeta definitivo de la humanidad Así que aquellos que estaban excluidos del mensaje salvífico de Dios Son en realidad los primeros beneficiarios de esa buena noticia Jesús vio su vida como la prolongación de aquel anuncio profético De la buena noticia para los pobres Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano La misma expresión del profeta Isaías Lucas aquí omite la ira de Dios contra aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel Pues el Dios de Jesús no ama a un pueblo excluyendo a otros Jesús no viene a solucionar mágicamente los problemas del mundo Viene a cambiar primeramente al hombre La palabra de Jesús, su proyecto puede cambiar nuestra vida Es hora de comenzar un nuevo mundo viviendo y actuando de otra forma Pero ¿cuál es la fuerza que puede llevarnos a cambiar nuestra vida y actuar de otra manera? Jesús nos dice que creer en el Evangelio Aceptar y aplicando su mensaje El reino de Dios, dice él, está llegando Su espíritu nos acompaña Para cambiar Cuando escuchamos el Evangelio y lo ponemos en práctica Nos llevará a ser más libres y auténticos Sin excluir a nadie Nos haremos buscadores de la verdad Martín Luther King Que encabezó el movimiento de liberación de los negros en Estados Unidos decía Tengo un sueño Soñaba que la humanidad comprendiera algún día Que estaba hecha para vivir juntos en hermandad Soñaba que cada uno sería valorado por su dignidad como persona Y no por el color de su piel Y decía que la única fuerza que había para cumplir este sueño Era el camino de la fe Hoy es el día de acoger el Evangelio Cambiar la vida Y actuar nuestro mundo Si ponemos en práctica el programa de Jesús Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones